¡Suscríbete al canal! El año está cerrando de una manera muy, muy extraña Que nadie se espera Bueno, no, sí se lo espero a todo el mundo Primero que nada La noticia macro más importante de todas 70% de probabilidad para De que haya una recesión en Estados Unidos en 2023 Eso es una locura Eso no No puede pasar desapercibido Mucho menos en el tercer mundo Del que este programa Al que este programa le habla Si Estados Unidos Entra en recesión, el resto de América Latina Se va Va a entrar en caos Bueno, no va a entrar en caos Pero este Se va a poner bueno Sin el poder del dinero de Estados Unidos Las izquierdas latinoamericanas Se van quedando sin dinero Y va a empezar Un efecto O sea Si tengo Ah, este programa no es asesoría financiera Va a empezar un efecto dominó Que No hemos visto en muchos años Van a ver De hecho No estaría nada mal Que todos los gobiernos De Latinoamérica Trataran de cooperar Con Estados Unidos Y hacer equipo En lugar de estar Acusándolos Son los dueños del dinero O sea Si les cambien O mal o no No importa De donde salen los dólares Es de ahí Deberá Ser Un no-brainer Aún dado el aumento De las tasas de interés De la FED Especialistas Proven que la inversión privada Caiga en Estados Unidos Para 20-23 O sea Eso Eso no es que sea un lado La De tasas de interés Provoca que no haya Inversión privada Porque el dinero Es más caro El crédito es más caro El peor de gasto De los consumidores Que representa aproximadamente Dos tercios del PIB Apenas crezca A mediados de año O sea Que el consumo No se va No va a aumentar Tanto Que es pues O sea Parte integral De una economía Todo esto Junto Todo Todo lo que Latinoamérica Le ve en Estados Unidos Se va a consumir Menos Así Pum De entrada La economía de Estados Unidos Se enfrenta a fuertes vientos En contra De derivados Del aumento De las tasas de interés La elevada de inflación El fin de los estímulos Fiscales Muy importante Y la debilidad De los mercados De exportación En el extranjero Entonces Es todo Al mismo tiempo Más cobijas Que no se puede detener No hay para cuando Se detenga Nos pone en este escenario Que además Tiene algo muy importante Y aquí repetimos Lo que esto no es asesoría financiera Es Casi Es prácticamente Una oportunidad De comprar El mercado barato Luego Esta noticia Está atrás De un paywall Pero Pero Ustedes saben Yo no les puedo mostrar Ese paywall Como la leí Porque entonces Mi suscripción Me la Ya saben Me la bloquearían Pero Al 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 bajar el consumo El Rally de navidad O la falta De rally De rally De navidad Nos hace pensar Que El primer Q del año No va a ser bueno Para el Mercado de valores Para la bolsa Pero Es una noticia Importante A nivel macro Porque a nivel Personal De como inviertes En la bolsa Pues Dollar Cost Average Que te importa Esta noticia Es así como Pues ok Si Estoy listo O no estoy listo Para el Dollar Cost Average Más bien Debería ser una noticia No alterante Luego Esta es muy importante El PCE Y a la FED le gusta Medir mucho Hay dos PCE Entonces lo Vamos a ver El Price Index Rows 0.1% En November And 5.5 Year Over Year Over Year The Inflation Of Gold Preferred By Federal Reserve Reserve Rows In November At This Love Space In Four Month As Prices For Goods Dropped O sea Se hace que Este indicador Que tanto le gusta A la FED Se elevó Su tendencia A elevarse Se aceleró De manera Negativa Y eso Se reflejó En que Los precios Bajar Entonces No es que Haya Bajado Sino que Bajó O sea Subió Subió Menos Que la Otra vez Que la Última Vez Que se Midió La Subida Luego El Departamento The Commerce Department Score Personal Consumption Expenditures PCE Price Index Which Lift Out Volatile Food Energy Price Esto muy Importante El Core PCE Quita De la Ecuación Cosas Volátiles Como la Comida Y los Precios De Energía Y te Da Entonces Un Número De Inflación Diferente Sin Algo Volátil De Por Medio Este Se elevó Punto Dos Del Més Anterior Que Es El Incremento Más Pequeño Desde Julio Y El Year Over Year Gain Was 4.7 Down From 5 In October Both Were In The Line With Economic Forecast Todo Está Alineado Con Las Proyecciones Entre Comillas Entonces El PCE General El Que Ya Incluía La Volatilidad Climb Point One Down From Point Four In October And Slightly Less The Point Two Economic Expected O Se Hace Que Poquito Menos De Lo Que Esperaban Los Economistas The Annual Rate Is To 5.5 From 6.1 October Was The Lo Of 12 Month Since Ok Entonces Este Aparentemente Está Haciendo Lo Que La FED Quiere Que Haga Entonces No Creo Que La FED Se Relaje Pero Puede Ser Que Le De El Banco De México Un Tantito De Rango De Acción Para Acelerar La Economía Mexicana La Economía Gringa Tiene Espacio Para Alentarse La Mexicana No Tanto Eso Es Justamente Lo Que Estamos Viendo Lo Que Nos Importa De La Fe Cuanto Rango De Acción Le Deja México Luego Cadenas De Producción Muy Importante Hong Kong Panear Abri Su Frontera Con China Pese Los Repuntes De Cobijas No Importa En Donde Estamos Del Mundo China Influye En Nuestras De China Es Que Ponga Orden De Manera Como Decirlo De Manera Humana A La Pandemia Y Puedan Reactivarse Líneas De Producción Y Entonces Deja De Haber Todas Estas 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 Volatilidades De Los Precios Particularmente De Energía Es Muy Importante Este Link No Se Los Voy A Leer Porque Me Desmonetiza Inmediatamente YouTube Pero Les dejo El Link Luego Vamos A Lo Micro Que Es México El PIB Siendo Que El INE Lo Mide Con Esa Minuciosidad El Inegi Perdón Eso Es Lo Más Importante Que Tenemos Ahorita Para Saber Si En verdad Hay que Sacar Dinero Del Mercado O Meterle Particularmente No Nada Más A la Bolsa Mexicana Sino A los CETES Entonces Chequense PIB Mexicano Se accederá En recta Final De 2022 Actividad Económica Avanza 0.03 En octubre Es Una Es Una Mugre Se trata De su Menor Avance Desde Diciembre 2020 Cuando Fue De 0.01 Mensual Según las cifras Desestacionalizadas De la Inegi La economía De México Bajó de velocidad Y durante octubre Tuvo un avance Marginal De 0.03 Por ciento Mensual De acuerdo Con el indicador Global De actividades Económicas IGAE IGAE De Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Se trata De su Menor Avance Desde Diciembre 2020 Cuando Fue De 0.01 Por ciento Mensual Según las cifras Estacionalizadas Del instituto Lo que nos Importa De esto Número Uno En diciembre Poco Más consumo Al mexicano Le gusta Endeudarse Eso no hay duda Alguna Este canal Existe Porque Casi nadie Tiene Educación Financiera Así como Hay otros Canales Que también Veo Para informarme Para hacer Este Soy un Pollito Entonces Lo importante Del PIB De México Es que Te indica No quiero Decir Como tal Compra el mercado Porque Oriente Puede decir Compra Bimbo Y Todos los Que han seguido A Bimbo Desde hace 3 4 años Saben Que Es una Gran inversión Pero Más bien Desde el Punto de vista Del tercer Mundo Tiene que ver Nada más Con Invierte Aquí 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 O sea Bitcoin Bolsa Y la Chingada Tus Este Streams De dinero Deben De Estar Siempre Listas No nada más Tu trabajo Normal Como el que Tenemos Espero Varios Sino Lo alterno Como para Mí Este Canal Esta Noticia Es en Donde Si Estuviste Al Tiro Todo el Año La Recesión Gringa Que Predicen Estos En Estados Unidos Puede ser Un momento Para comprar El mercado Mexicano No tomando En Cuenta Además Que El sexenio Está A punto De Terminar Y Un milagro De Dios Pues Que Termine Con un Buen Cambio Digamos Un Cambio De lo Que Está Ahorita Algo Que Si Funcione Y Entonces La Economía Repunte Y Todo Lo Que Se Compró Durante Este 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 Periodo Crezca Como Loco Y Entonces Pueda Sacar Dinero Para Comprar Banalidad Es Todo Por Hoy Feliz Merry Christmas Everybody Y Nos vemos La próxima Semana O No 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 Se Cuando Pero Algo Constante Like Share Compartir Etc Etc Bye